Seguimos en ciento uno cinco. Estás escuchando Arriba Bebé. Hasta las nueve. Lissi en la pop. Buen día, buen día, Arriba Bebé. Lissi, Darleani y todo su equipo. Buen día. Mi cumple es el dos de abril y bueno, me gusta festejarlo, sí. Con lo que sea, con un buen asado, un vino o una taza de mate cocido, pero se festeja. Qué lindo, sí, con lo que sea, con poquito, no hay que ser ostentoso. La cosa es reunirte, que te saluden. El día más importante de mi vida es el cumpleaños, porque como no había mucha guita... ¿Cuándo eres chica? Porque mamá... No me sé llorar, Lissi. Entonces mi mamá, muy pilla, nunca me hizo, viste, imaginarme tipo la pobreza o la brusqueta. Comíamos de cena, me acuerdo, pero nunca me dijo, no tenemos, no nada. Ella decía, a comer, y había lo que había, no sé, bueno, en esta época no se preguntaba. No, no sé ahora que te dicen, quiero patita. Tu mamá te decía, hay mierda, vamos a comer bien. No, a comer, ni hay. A comer, vos te enterabas ahí y empezabas a comer. Lo comés o lo dejas. La servilleta... Y si no comías, con corrón por atrás. Sí, la servilleta de una de cada color, hecha con la sal. Ahora estoy usando otra vez, para no gastar tanto papel, servilleta de tela, que me encanta con los retazos, que me hace la Etitur, que le mando un beso. Y... ¿Por qué estaba... De la comida. De la comida. De la comida, sí. Del cumpleaños. El cumpleaños puede ser sencillo. Entonces, así como me decía eso de la comida, no le decía, no, que Navidad, nada de Navidad, nada de niño, del niño, no se rompen las bolas, esa porquería, todo el cuento para gastar plata. Sí, es verdad, es el día del shopping. El único día importante era el cumpleaños. Entonces, el cumpleaños ella me compraba la bicicleta, todo lo que yo soñaba, nunca todo lo que soñaba, porque era una vez al año nada más, y yo soñaba todos los días. Claro. Es que creo que era... Entonces, como que me quedó súper marcado. ¿Aún te gusta? Vos sabés que el cumpleaños más común es el 9 de septiembre. Y en segundo y tercer lugar, ¿qué días son los más comunes para cumplir años? A ver. Apostá. El... A ver, esperá, déjame. El 12 de abril. En septiembre es uno, y después en junio. 19 y 12 de septiembre. ¿Siempre septiembre? Sí. Siempre. Cumplís años en los días más populares. ¿Qué días entonces el 9? De hecho, los primeros 10 días, los primeros 10 puestos están ocupados por cumpleaños en el mes de septiembre. Claro. Entre el 9 y el 20 de dicho mes. Son los garches veraniegos, chicos, tienen los garches veranos. Empieza ya en la Navidad, año nuevo. Claro, claro. Bueno, tal vez porque en la Navidad empieza la alegría navideña, flotan en el aire. Más de verano. Empieza de feliz, de humor. Más descuidos. Lo que te decía que cuando éramos chicos nosotros, no es como ahora que se festeja todo. Se festeja el cumpleaños nada más. Sí. No había otro. Reyesi. Reyesi. Reyesi, pero no era un festejo. Era el regalo nomás, pero no era un festejo. Una fiesta de disfraces y me disfrazó de mi pequeño pony. ¡Ahhhh! Mi pequeño pony, mi pequeño pony. Claro, mi pequeño pony porque dice que son fáciles de montar. ¿Qué le pasa? De jirafa no te iban a disfrazar. ¿Por qué no? Como a voz de burro tampoco. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bull azul! Buen día, equipazo. Arriba. ¡Ja, ja, ja, ja! Cumplo con mi hermano gemelo. Cuando éramos chiquitos, muy pocas veces se festejaba. Mi hermanita cumplía el 13, así que para nuestro cumpleaños casi nunca había plata para festejar. Así que así estamos. No sigue como antes. No hay plata, menos que antes. No hay plata. Así que menos, no hay plata. Qué raro, porque los gemelos, el 99% siempre son del mismo sexo. Pero mirá que es justo que ellos eran gemelos de distintos sexos. Mirá vos. ¿Y cómo es, compa, en los cumpleaños vos que sos mi chica? A mí en los cumpleaños, desde que me vine a vivir acá a Buenos Aires, me pega, no bajón, pero sí quiero estar en Junín para pasarlo con Facundo. De hecho, creo que volví este año y el otro, pero hacía como 7 que nos pasamos cumpleaños juntos. Y no hago nada, por general no hago absolutamente nada. Porque eres rubio. ¿Te daban lo mismo? ¿No te gusta festejar? No, no. ¿Lo preferían a él, no? Es lo mismo. Ahora nosotros festejamos con C, porque a mí me gusta el festejo festejo. Entonces, primero que no puedo vivir de joda, y segundo, que tampoco los presupuestos dan. Entonces, como me gusta la joda joda, hemos decidido, va, yo decidí, porque una de las cosas que siempre Sebastián me dice, no, nunca me contaste. Sí, querida. Ah, el 23 tenemos horas. Ah, digo, pero te dije. No, no, no me dijiste. Quizá el momento le dijiste. Yo mentalmente lo dije. Entonces le digo que su cumpleaños, el mío, ahora es sencillo, ¿entendés? Depende, aparte pueden viajar todo el 4 de diciembre, y yo el 12 de septiembre, más íntimo, y el 23 de marzo, que es nuestro aniversario, fiestón. Va a tener un fiestón y después va sencillito, porque si no, no se puede. Está bien. Pero el año pasado le hice un cumpleaños, porque estaba solo acá, sin nadie y todo, entonces era un zoológico. Es bravo pasar cumpleaños de gente del interior, en un lugar donde no es, o sea, los estudiantes, los que viajan y están solos. Sí, es complejo. Pasar cumpleaños afuera. Es peor los que compren en enero, que no hay nadie. Y para los cumpleaños, cuando te tocaba estudiar, que no podías hacer un carajo, y te llamaban por teléfono, y vos en pijama tirado así. A mí sí me gusta laburar el día de mi cumpleaños. Mirá. Me gusta laburar. Para que te saludan. Sí. Recibís, buena onda. ¿Qué sé yo? Yo la verdad que tú, yo festejo como los gitanos varios días. No es un solo día. Varios días festejo. A mí me pasa algo parecido. Ves de un día, dos días. Y ya desde chiquito, porque como tengo dos familias, familia paterna, familia materna. Sí, la única que no le gusta festejar. A mí me encanta. A mí ahora vamos a tema. Yo me escapo. Me encanta. O sea, desaparezco. Quiero que nadie me vea. Vamos a hacer tus 15 ahora para los 30. Quiero que se entera que cumpla. Y ahora que cumple 40. Escuchame, para los 30 vamos a hacer los 15. No cumple 40, mi amor. Pero sí es del 80 y... No cumplo 40. Cumple 38. Qué pesado. ¿Qué tanto te interesa? Me basta. ¿Tanto le importa la edad? No, no. Con este tema. Esto se llama edadismo. Pero sí estamos hablando. Edadismo. Sí, le dijo el viejo. Edadismo. El viejo. Se lo choré a Pagani que está re caliente que le decimos viejo. Lo que estás haciendo es edadismo. Edadismo. Disculpame, estamos hablando de los cumpleaños. No, no. Yo te contacto. Nosotras no somos pitocortofóbicas. Claro. ¿Entendés? Nos estamos jodiendo todo el día. Y sin embargo... ¿De dónde nació eso de que no podemos hablar de la edad de la mujer? ¿De dónde nació? Porque a ella le molesta. Muy bien, muy bien. Las mujeres tuvieron que ocultar la edad porque dependiendo de la edad te trataban de una manera diferente. Nos han hecho mucho bullying por la edad. Eso pasó. Ya tienen razón. Ya tienen razón. Acá de... ¿Cómo era? Macho Man, Macho Men, no me acuerdo. Es que en el fondo... Macho Man, a medida que vas creciendo, como que las mujeres vamos perdiendo valor. Ese es tu mensaje. Tremendo, ¿eh? Sí. Es eso lo que quisiste. Y se entendió re claro encima. En el fondo. No, en el fondo no. Porque se reentendió. Lo dijo ya con un tono, como dando a entender eso. Para mí, para mí, la mujer a través que, a raíz que pasan los años, a medida que pasan los años, es como el vino. ¡Ven tí! ¡Ven tí! A vos porque te gustan las abelfas. Es verdad que le gusta a él las milf. Ya, claro. No es lo común. Claro, no es lo común. La gente seguida son vieja. Te digo cada vez, pero cada vez tengo más a... No, no digo que a los hombres no les gustan las... Por favor. No, no se entendió. Lo que digo es, no es lo común que el discurso sea, sino que el discurso siempre... Siempre suele ser denostando por... Perdón. Ya estás vieja. Sí, sí. Ya estás buscando el arroz. El arroz. ¿Cómo es el arroz? No, no. Yo creo que es un problema de todo el mundo eso del tema de la edad. No solamente es del hombre a la mujer, y también es de la mujer al hombre y de la gente pelotuda. No, al hombre. La gente pelotuda habla todo con la edad. Y esto te lo voy a decir así. ¡Te calmas! Ayer o antes de ello se viralizó cuando Brad Pitt y George Clooney fueron a Venecia. Estaban todos. 60 y 63 creo que tienen. Dos potros. ¡Ah! ¡Qué bien les quedan los ojos de los años! Dos potros. Eran dos minas que nos decían... ¿Cómo era? ¡Ah! ¡Ah! Estaban todas enloquecidas. Dos viejos te daban lástima. Claro, digo, el video se lo hace bien de lejos, cosas que no se le ven. Si era una mina, le hacían el video de cerca y todos decían... ¡Ay, mirá qué grande que... Tienes razón. No, no son. Angelina Jolie también se presentó en el Festival de Venecia y lo primero que hicieron es sacarle fotos de los brazos con una guachada divina. Pero por el tema de enfermedad me parece que le siguen hace años. No importa, no importa por qué. No importa por qué. No, pero no. No, pero está enfocado. El discurso fue distinto. Está enfocado sobre la mujer. Yo creo, bueno, para mí el tema de la edad es una cuestión de pelotudos. De distintos sexos. Puede ser de hombre o de mujer. El que apunta a la edad, a bajarte el precio por la edad, es de pelotudo. Sí, totalmente. No importa el sexo. Totalmente. Y ahí ellos se meten. Yo, bueno, también yo soy maricón, pero yo veo a las grandes mujeres y las veo espléndidas y digo, qué bien que está queriendo que se mantiene. O sea, yo halago a la mujer que se mantiene bien. Yo te voy a decir algo. A mí me encanta ser edafónica. A mí no hay nada que me guste más que me bajen el precio por la edad. Porque los que te bajan el precio por la edad luego se llevan una hermosa sorpresa. Yo no tengo ningún problema. A mí me encanta. A mí me encanta todo tipo de bullying. Me encanta. Me encanta. Vengan a mí. Yo me tendría que haber muerto ya en los 90, cosa de no tener que estar reprimiendo tanto. Porque voy a gestar un cáncer tremendo, ¿entendés? De todas las cosas que nos dije. Pero cuando ya tenga mi jubilación hecha, de todas las cosas que me contengo. Porque como a mí no me importa nada, literal, no me importa nada de lo que me digan. ¿Entendés? Y aparte tampoco tengo ningún tipo de prejuicio. Yo si mañana me quiero ir a bailar, no sé, a la plop, al coso, y son todos de 17, me chupo un huevo. Yo voy, me chupo, me cosa con mi vida. No tengo conflictos con eso. Me encanta. Pero hay un tema también con eso que uno solo, como en el humor, como todo. Por eso yo siempre digo, hay que pelear, que hablamos fuera del aire. Hay que pelear contra las cosas que van cambiando y que vos decís, bueno, pero algo tiene que quedar. Porque si no es como muy duro, atendés en el humor, en todas las cosas. Si no defendés el humor, es como ponerle rejas, terminaron todos viviendo en un country. Entendés ese rejo a la casa, alarma por la inseguridad. También hay que ponerse en un lugar de peleador y defender, de resistencia, no me sale la palabra, de resistencia. Con todo. En el teatro era de miércoles, primero de martes a domingo. La función es que en Carlos Paz, que yo dije, o lo hacemos de martes a domingo, no hacemos nada. De martes a domingo son las funciones. Van dos, van dos. Digo, ¿qué pasó? Empezó el miércoles, como la gente empezó a venir poco, los actores no tienen ganas de cosas, el empresario no tiene ganas de perder plata el miércoles, el teatro no quiere prender la luz, el cosas no cosas. Empezó de jueves a domingo, después va a ser de viernes a domingo. Después empezamos de domingo. Y después de domingo. Claro. ¿Entendés? Si vos haces concesiones y todo el tiempo estás cediendo, nunca vas a modificar nada. Ahí, ¿qué pasó? Y el otro día lo puse como ejemplo en el teatro. El teatro era, ponele, que yo agradecidísima de que sigan comprando. No es Shakespeare, por lo cual no necesitas empezar la obra desde que arranca, porque si no, no vas a entender qué está pasando, porque son todo mini anécdotas. Entonces no importa la hora que entres, entonces dice, era, ¿cuánto se espera? Diez minutos, la función es siete y media, menos veinte, tiene que empezar. Dice, vamos a dar los cinco menos diez, porque la gente está comprando mucho todavía. No, no, se empieza ahora. Porque si no, si vos vas a ser de acuerdo a lo que cada uno, por el tránsito, por el tiempo, por el clima, lo que cada uno llega, vas a terminar un día terminando a las diez, un día vas a empezar en lugar de a las siete, a las ocho, otro día a las nueve, otro día a las diez, y otro día vas a tener que hacer función de a grupitos de a cinco. Claro. ¿Entendés? Tenés que poner un lío, hay que poner reglas, porque sin reglas no vas a ningún lado. Totalmente, totalmente. Pero es como todo, como hablamos siempre, si es con humor, o sea, si está bien, te fumás el costo. Esa es otra forma de resistencia, que es la que no aguantamos para mí, es la, no voy a llamar violenta, pero es la de la imposición. La imposición es la que no te gusta, porque no nos gusta naturalmente. Ahí nos comportamos como niños, viste que la imposición no te gusta. Pero de alguna manera, no sé, llegando con gracia, con chiste, con todo, la gente tiene que entender también. No puede ser lo que se te cante, lo gente. ¿Vos querés que yo haga algo? Conquistame para que lo haga. Ahora, si querés mandarme... Convenceme, enamorame de que eso está bien. Claro, vos enamorame, convenceme, chamullame. Ahora, si vos me decís, lo vas a hacer así, y entonces no. Y no, no hay las formas. Me empaco como pibre de tres. Entonces, no entro ni en pedo. Me lo mandás, no entro. La forma. Una imitación, luego, que sea una imitación. Que esté todo el tiempo la imitación. De a poquito, viste que la cabecita... ¿Tenemos más mensajes de audio? ¿Te podés callar? Y si cómo andás, taladrían, camionero, papelera. Bueno, si el muchacho que dijo antes cumple el 3 de enero, que no puede festejar su cumpleaños, imagínate yo, primero de enero de 1973. ¡Qué bajo! Imagínate que no viene nadie, todo mamado. Mi mamá cumple el 31 de diciembre. Ese es peor. Ese es peor. ¿Pero por qué es peor? Porque el primero, el 31, el 31 festejará el año nuevo y el cumpleaños, todos juntos. Ahora el 31, el 30 de la noche, ¿quién va a festejar nada? Tengo un compañero de laburo que cumple el 31 de diciembre y le encontró la vuelta, siempre y cuando haya gente en su zona. Hace los cumpleaños el mediodía. Entonces, arrancás el mediodía con el cumpleaños de Gustavito, llegás adobado, y te abres puesto. Ahora, yo me voy siempre, para el 31 de junín, no me quedo acá. Obvio. Pero para su gente que está ahí, che, vengan a comer algo el 31 al mediodía. Claro. Y después las seis hasta la noche. Es hermoso. Es espectacular. Pero hay mucha gente que dice, no, toca preparar el viteltoné, toca hacer esto, lo cojo a los chicos. Pero yo tengo la solución. A eso lo hacen mujeres. Igual yo creo que ustedes se complican solos. Con esto de que si lo celebrás antes te da mala suerte, es una pelotudez que algún pelotudo sin vida se inventó. Vos celebralo cuando puedas. Mi hija cumple... Invítame amorosamente a compartir con vosotros. Claro. Mi hija cumple el 6 de enero, Día de Reyes. Sí. Mirá si yo durante... Cuando los años que era más chica, le iba a decir... No, el cumpleaños, ¿qué hacía? Lo celebraba la última semana de colegio. Con lo cual todos los pibes estaban encantados, porque era como terminar el colegio con fiesta. Entonces el último día de clase se celebraba el cumpleaños de mi hija. Los pibes saltaban felices porque era como una fiesta por fin de año y se celebraba antes. ¿Y cuál es el tema? ¿Quién dijo que da mala suerte? Ahí sigue la piba dando por culo y no se murió. Así que déjense de echar las pibes. Muy bueno. El día del libro. ¿Verdad qué coincide? El día del libro. El día del libro. ¿Qué hijo? Ahora de grande no. Quiere celebrar con las amigas que están aquel verano, como de pileta, 5 o 6 pibas, las mejores amigas que están por acá. Como en enero también salen más caras las vacaciones, cada vez se queda más gente, así que no es problema celebrarlo el 6 de enero, Día de Reyes. Y si no se celebra el 5, y si no se celebra cuando se puede. Más vale. Dejen ser hinchar los quinotos con que celebrar antes da mala suerte. Tengo una fecezcar de este año. ¿Qué fecha de la fecez? Hacemos el 24 de septiembre. Sí. Sí, hacemos. Sí, hacemos, hacemos. Ay, no puedo yo. ¿Por qué? No, no podemos. No. Ya dijimos que no podemos. Después, después. Ay, claro, tenemos un viaje. No, viajamos. No, viajamos. Mi amor, no vamos. Nosotras no tenés tiempo. Nos invitaron a Miami. Sí, nos vamos a Miami. No, mira, queremos. Qué justo. Mi amor, sin nosotras no tenés fiesta, no tenés vida. Nadie sabría que te llamás Fede Roda. Llegate acá, llegate acá. No te quisiste a vos. Sí, pero cuando llegaste la gente no sabía ni quién eras. ¿Se hace el cumpleaños a los 33? Mi amor, pero ¿qué es eso? Ay, sí. No, sí. Pará que está en tendencia. No lo conocíamos. Está en tendencia. Bueno, pará. ¿Ustedes cuándo vuelven? ¿Cuándo vuelven ustedes? Nosotros volvemos. El 30 de diciembre. Diciembre. ¿No somos? ¿El 30 de diciembre o el 100? Sí, nos vamos el... Hice una pizza party en mi casa, en el Zoom del departamento. Ay, mira. Sí. Ay, acá estamos. No, 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 no. Es verdad, es verdad. Acá está. Nos ponemos por conocer a la uruguaya. Mira, el algoritmo de Instagram me manda automáticamente por tantas visitas que tuvo. Después nos fuimos a un... Subiste en Instagram porque... Mira, el algoritmo de Instagram me manda. Un estrés. Me hice un cagadón. Metiste la gamba hasta la cabeza, no, amigo. Mira, ya te organizo. No, el primer fin de semana libre para que estemos todos es el fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre. La semana siguiente. ¿Está bien? Yo te compré de mano, te compré de mano, te compré de mano. Listo, el fin de semana del 5 y el 6. Este... No, pero ¿cuánto cumplís? El 24 de septiembre. Por eso, una semana después y no le pasa nada. Bueno, bien, 20 días. Esto me parece importante porque lo deslizó por abajo, pero me parece que está bueno que lo agarre. Ella dijo, te voy a hacer yo la fiesta. Sí, 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 estoy, estoy. Ey. Yo te paso la lista de invitados y lo organizamos. ¿Compromiso asumido? No, no, los compromisos se pueden romper. Todos los contratos se pueden romper. Todo es precisión, siempre hay cláusula de escape. Me llevamos todos los maricones. Pero son cómplices, boludo. En principio. No, no, no. ¿Cómo le llamamos a la Gani, a la Gallega? A la de BAT. Tienen que ir todos. A la de BAT, a la Gallega. Nosotros te vamos a organizar, los de Junín, los de todos, nosotros te organizamos todos. Yo me ocupo. Yo empiezo hoy. Para ahí con make-up, para Fede. Encima, encima vamos a la quinta de ya. Están de glitter. ¿Sabes cómo termina eso, no, amigo? Yo no, no pasa nada. Estoy, yo estoy. El tema es que no me hago cargo de los pibes, eh. No. La van a pasar bárbaro. No, me hago cargo de los pibes. Va a estar divertido. De Junín. Yo tengo acá un grupo de amigos de Villa Ballester, que son los que estuvieron conmigo periodismo. ¿Cómo son? Son de Armas Tomar. Armas Tomar, hermoso. Amo. Y los de Junín. Mami, te quedo. Lo bueno es que si lo hacemos en tu casa, están los ecotúneles. Claro, el ecotúnel. Sí, tenemos ecotúnel. Tenemos todo. Miedo. Lo que pasa en la casa de Nisi, queda en la casa de Nisi. Ya estuvieron, visitaron Canadá, todo, eh. Ah, me encanta. Me encanta. Tumba, tumba. Me encanta. Si tuvieras un papá, tenemos más mensajes, ¿o qué teníamos? Ah, audio, hola. Yo cumplo 54, les cuento. Desde chica nunca me gustó. Empiezo como a bajar, 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 hasta el día de mi cumpleaños. Hasta el otro día, o sea, el 5 de septiembre, la paso mal, que es mi cumpleaños. Ay, como a mi prima se le ha hecho una diosa. Mira, está bien. Mañana. Vos sabés que se volvió viral, hablando de cumpleaños, se volvió viral esta semana la chica a la que el novio le hizo regalos durante los 28 días previos a su cumpleaños, que era el día 28. Y cada día le iba regalando una cosita para que se fuera, digamos, acercando al cumpleaños. Pero está bueno, porque eran regalos chiquitos hasta el día 28. Está bueno. Lo que pasa que, claro, dejó el listón tan alto que el resto de los novios los reputeaban. Claro, claro. La fiesta de cumpleaños que se viralizó, no sé si tengo el video, es una fiesta donde te invitaban y tenías que llevar un vaso que no es vaso. A ver. O sea, tenías que llevar algo que es muy buena, que no sea un vaso, pero que puede hacer vaso. Ah, me encanta. Veamos unos ejemplos, porque tenemos el video, porque... Como yo, el tacho de dulce de leche. ¿Ves? Bueno, es una fiesta temática. Ah, y soy yo esa. Se llevó un... No, qué bueno. Uno se llevó una pava. No, no, no. Un contenedor, va. Me encanta esto. Un coco. Un coquito. Otra llevó un coco para tomar ahí. Una jarrita bien piola. Una hielera. Una hielera. Un mate. Un mate. Bueno, ese como que no se mató mucho, pensando. Una cosa de proteína, mío. Mira, una copa que se da. Una copa, un premio, un sofeo. Un premio. ¿Y es qué? Una mochila. Una mochila. Running. Una fiesta de crema vencida. Ah, un gozo de crema. Vencida. Una cosa de crema, de sal también. Una cosa de sal, de sal gruesa. Una maceta, agarrota. No, muy buena la de la maceta. Están buenísimos, eh. Un gorro que tiene dos latas injertadas. Me parece una gran idea para implementarla. Oh, mira, el del enjuague bucal también puede servir. No, me encantó ese tic-tac gigante. Sí, el tic-tac gigante. Esa es muy buena. Esa soy yo, es muy mío. Cuando ya, viste, ya me pone nerviosa cuando las fiestitas que te dan con la copita, con el coso y con todo, entonces agarro cualquier cosa que veo y con eso ya. Pero era un pote dulce de leche. Ahí te empezó. Lo que me gusta es grande, cosa de que te terminen, me quedo con ese diez minutos por lo menos. Yo en mi casa tengo las botellas a la mitad cortadas para ser más práctico. Se toma mucho forne en mi casa, en las reuniones. Entonces, tengo copa de vino, porque hay pibes que... El viajero. El viajero. El viajero. Rinde. Hay que buscar la excusa para tu fiesta, o sea, el look. No, no, no. Sí. Sí, sí. No, no, no. No, no, no. Poné un dress code. No, no, no. ¿Qué dress code? Poné tu dress code, boludo. No, no, porque voy a detectarlo y no tengo, no quiero estar el denim, boludo. Pará, pará, pero puedes hacer algo sencillo, tipo, cada uno que se traiga el tocado que quiera. Un horror, o sea, dos, pará, paren un poco, se puede hacer, o cada uno el sombrero que quiera, o dos, cada uno el pañuelo, corbata, lo que quiera, o tres, cada uno el cinturón que quiera, o cuatro, pulseritas cada uno del color que quiera o como quiera, quiero decir, solamente poniendo un motivo. Es una pelotudez, pero todo se engancha para llegar a algo divertido. Hay una fiesta que se hacía mucho, que hace poco que era la fiesta del 2000, tipo, 2000 vibes, que era como vestirse tipo como Britney, estilo Y2K, también se llama, que es como vestirte como... Un toque homosexuales tenés que dar a la fiesta, un toquecito, así. Hubo una a la que fui, hubo una a la que fui que me cagué de risa, que era cada uno viene con su peluche favorito. Oh, tremendo. Y te juro que la gente se trajo peluchos que tenían de chico que los guardaban todavía. Hermoso, hermoso. Y aparecieron muñecos, peluches y juguetes que me decían, no puedes, ah. ¿Cómo guarda esto? Le decimos a la Durán Cagalló, la gallega. Acá en YouTube, Sergio Arguello dice, che, mortal eso de los vasos, mi jefa hizo lo mismo y uno llevó un papagayo. ¡No! ¡Buenísimo, brudo! ¡Buenísimo! Lo compras nuevo y listo. Muy bueno. No te falles. Ahí está, mirá. Yo no compraría nuevo, lo lavas bien. Esa es otra cosa. La gente tiene como pudor o se reprime sobre cosas que son utilizadas para algo y no las puede utilizar para otra cosa. Por ejemplo, yo cuando voy y el baño no tiene bidet, tiro la cadena y con esa agüita me lavo. Ah, está bien. ¿Entendés? Yo soy de la generación que ibas al boliche y te mojabas con agua y el inodoro porque te cerraban las canillas del coso, así que puedo utilizar cualquier cosa. Todos, todos, una vez que lo lavas, hay como una fobia. El tema es que hay algo que vos no tenés, que el resto de la humanidad te diría, sí, límites. Vos no tenés filtro. Básicamente límites. Pero no pasa nada. Vos haces caca en una pelea, la lavas y te podés después poner un flan y comer. No, no. Duro, pero tiene una boca. Porque si fuera de vidrio todavía, porque el vidrio sigue, pero el plástico no terminás de limpiar bien todo. Ah, sí, porque el que cocinó el flan tiene las uñas perfectas. No, no sé, pero no sé si le revuelve la mierda. Tampoco me pongo a pensar eso. Y bueno, es lo mismo, una microbacteria es lo mismo que mí. No, no, yo coincido. No, no, yo coincido con mí. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo creo que si limpia bien, después podés comer cualquier cosa. Plástico no. Si es una pelelita de vidrio... Depende, limpiar bien tenés que echarle el desinfectante fuerte. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras. No sé cómo... Ahí está, la fiesta del papagayo. La fiesta del papagayo. Un papagayo colgado con birra, boludo. Birra en el papagayo. Un suero, la fiesta del suero. Todas con el suero ahí. Me gusta. Me gusta. Lo vas a hacer, ¿no? Todo con el palito. Sí, sí, sí. Lo debe ser, lo debe ser. Ahí está. ¿Cuántos son ustedes? ¿Siete, ocho? ¿Cuántos? Digo, tus amigos más. Poné tres amigos más cuatro fans. ¿Y tu hermano? Sí. Nosotros somos cinco acá. Y en junio somos cuatro más. Nueve. Mi hermano, que venga. El tema es que Facu... ¿Qué hijo de... ¿Cómo se puede venir Facu? No, ya está. La fiesta del carpincho. La fiesta del carpincho. Sí, todos con una carita del carpincho. Claro, la fiesta del carpincho. Voy a pedir una casa Nordelta. Ya me gusta. Un carpincho fest. Ahí está. La Carpi Fest. La Carpi Fest. La Carpi Fest. La Carpi Fest. Ahí está. La Carpi Fest. Se viene el 24 de septiembre la Carpi Fest. Ahí es... Nordelta lo vamos a hacer. Ahí está. Voy a conseguir. Ahí estamos. Me gusta. Me gusta porque él... Bien arriba. Bien arriba. Siempre le encanta. Ya estoy buscando un merchandising de carpincho. Se tiene que bañar en la laguna. Se viene con el baño de fe en la laguna. Ya tengo todo. Listo. Tengo todo en la fiesta de carpincho. En la laguna tengo todo. La dando así. No, tengo ningún prefectura que ya... Sí. Hola. Hola, qué chula. Hola, mi amor. Chiqui, pim, pim, pam, chiqui, chiqui, pam, chiqui, pim, pam, 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 pam. Y tenés que ingresar haciendo así. Claro. Es la contraseña. En Nordelta. El merchandising del cumpleaños. Una remera de carpincho. Que estemos haciendo la fiesta de carpincho en Nordelta. Todos con la misma remera. Me encantó. Ahí Fede nadando para concientizar. Unos largos. Nos tiramos unos largos ahí en el... Sí. Como voy de invitada yo... Y asumo la cabeza. Claro. Como voy de invitada yo diría a prefectura que ya esté... en la zona ese día por las dudas para el rastrillaje. Por las dudas. No, aparte por el tema de la ingesta del col. Aparte el pedo con la pirata que era cabecita así va a caer en la casa de Nordelta. Hermoso. Bueno, hacemos una tanda que está mientras organizamos la fiesta. Tanda. El mejor momento del día es ahora. Provócame, mujer. Provócame, provócame. Arriba, bebé. Hasta las nueve en 101.5. La Pop. En disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Ciudad, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo. Todos los jueves con Banco Galicia, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa. Y 30% de descuento para clientes Galicia Eminent. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo septiembre de 2024 para todas las sucruciales discos del país. Todas las semanas en Arriba Bebé. Actrón Rápida Acción te presenta un alivio de canción. La música que calma a la fiera que se despertó muy temprano y te alivia el resto del día. Escuchá a la Alice en la Pop desde las 6 de la mañana. Y conectá con el alivio con Actrón Rápida Acción. El ibuprofeno número 1. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te pasa. Estrella, estrella, pañal es estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañal es estrella, suavidad, protección, calidad, asociación. El mismo pañal para la noche y el día. Pañal es estrella de noche y de día. Llegó la Semana Europea de Turista. Anda practicando francés, finlandés, portugués o neerlandés. Se dice así, ¿no? Bueno, como sea. Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa con paquetes todo resueltos de 8 cuotas sin interés de 470 dólares. Así que entra de turista.com y aprovecha la Semana Europea. ¿Capiche? Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en deturista.com Si te lo perdiste. Lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormus Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, liberate del estrés y encara tu día con actitud positiva. Encontranos en ormuspatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. Emanero, el de las canciones de traje no para de romper récords. Llega por primera vez al Movistar Arena este 5 de octubre. Por entradas totalmente agotadas, nueva función 6 de octubre. Pop 101.5 Radio Oficial. Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar y vení a ser parte de esta experiencia única. Emanero, 5 y 6 de octubre. Movistar Arena. ¡Qué rufla, papá! Produce 51 y Takeover. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Estás escuchando Arriba Bebé. Arriba Bebé son las 8 a.m. y estás en el programa de Lizzy. Soy Miriam Lanzoni y le quiero dejar un beso gigante a la señora Lizzy Tagliani y a todo ese equipo. Cómo me hacen reír. Y una cosita nada más. Lizzy se escucha todo. Todo. Porque compartimos teatro con la señora. Y se escucha todo. Hasta lo que hablan de los camarinas. Ella está abajo, nosotros arriba. Pero bueno, perdonada porque es la señora Lizzy Tagliani. ¿Cómo taconea esa señora, por favor? ¿Cómo taconea? Y voy a escuchar despacito, que a mí me pone bien arriba. ¡Qué divina! Miriam es, ¿no? Miriam hermosa. Despacita. Está en una obra justo arriba de mi teatro. ¿Qué obra es? Es una de texto, no sé cómo se llama. Se ve que es muy divertido. Nunca te fíes de una mujer despechada. Así que lo que debe ser concentrarse conmigo gritando abajo y el show. Y bueno, miriam, eso ya es un problema del... El que no, para el que coordinó las obras de teatro. Que tiene que estar en ese teatro. Y bueno, va a tener que coordinar. Un poquito. Poca se quejaron igual. Así que bueno, éxitos. Miriam, qué lindo tema. Escuchamos un poquito. Eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Eso hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Oh, oh, oh. Convide esta, baby. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es bandidándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa. Yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas. Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube, sube. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Tus lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. Déjame sobrepasar tus ondas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten, hay bendito. Para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Estábamos hablando recién de cómo sonó este tema en todos lados en un momento. ¿Es la canción más secuestrada de la historia, puede ser? No, no. Ahora hay una nueva. La de Bizarrap, creo que la pasó. Pero hay un montón de otras canciones que también ya... Esta fue la que duró más tiempo porque fue como el último gran hit. Exacto. Es como que estuvo rankeando primera. Es un temón igual, ¿eh? Es un temazo. Además, Luis Fonsi, mi respeto está todo piola, pero está el número uno que está Ziquitata de Yankee Mundial, que es el número uno. Es el rey del reggaetón, amigo, sin lugar a dudas. ¿Cómo brindó? Ziquitata de Yankee Mundial. Así se presenta. Che, bienvenidos al momento de los mates. Momento de la yerba a la cumbrecita. Hoy me costó decidir el sabor dilema que a veces nos planteamos acá, ¿sí? Mientras nos tomamos unos mates, les pregunto algo sobre dilemas, justamente. Imaginen que tienen que elegir... ¿Qué significa dilema? El dilema es como una especie... Elegir. Exactamente. Es un binomio. Claro, exactamente, es un binomio. Mate o café. O discriminar. Auto o moto. ¿Discriminar o no discriminar? Discriminar es elegir. No, ¿por qué? Sí, me parece increíble lo que acaba de decir. A ver. Claro. Desarrolle. Me parece increíble lo que acaba de decir. Desarrolle, desarrolle. No, creo que discriminar es elegir. Es elegir si discriminás o no discriminás. Es elegir para vos mismo si vas a posicionar la mirada sobre la discriminación o no. Y después emitir ese juicio o ese mensaje en la voz. Para elegir no es rechazar algo. Discriminar es elijo, o sea, rechazo algo. Discriminar es rechazar algo. Rechazar algo no es lo mismo que no elegir algo. No, pero estás eligiendo también dónde posicionar la mirada. Para mí no es lo mismo rechazar que elegir. A mí me gustó, a mí me gustó. La tomo esa frase, me gusta mucho. Justamente hablamos sobre los dilemas. ¿La tomás vos? Sí, sí, sí. Toda. Imaginen que tienen que elegir entre dejar de comer chocolate para siempre o dejar de escuchar música. ¿Qué harías, Lizita? Dejar de escuchar música. ¿Dejar de escuchar música? ¿Qué pasó? Me sorprendió. ¿Dejar de escuchar música sin lugar a dudas? Sí. No hay duda sobre eso. Perfecto. ¿Vos, Lolita, chocolate o música? No, sí, estoy dura. O sea, creo que prefiero chocolate. ¿Dejar de comer chocolate? No, no, prefiero chocolate. ¿Preferís el chocolate? Sí. Amigo, ¿chocolate o música? ¿No te gusta el chocolate? Elegí la música. Un música, por supuesto. Te quedás con la música. Tango. ¿Michael Petta? No. ¿Michael Petta? ¿Qué elige? ¿Chocolate o música? ¿O música? La música. Yo también me quedo con la música. Amigos, así de esta manera estamos planteando dilemas hoy. Bueno, yo el dilema lo tengo resuelto porque lo que sí o sí elijo todos los días es hierba, mate y la cumbrecita, la clásica, la selección especial, pero también a veces bueno, le pongo los cuernos y me lo elijo con la de limón, la de naranja, la de burrito, impecable, menta y manzanilla. La verdad que la cumbrecita tiene tantos sabores que ya es un dilema elegir cuál. Visita los escaneando el código QR que está apareciendo en este momento en la pantalla o ingresando en su sitio web www.yerbalacumbrecita.com.ar o en su Instagram, arroba hierbalacumbrecita, arriba el mate, arriba hierba, la cumbrecita. Gracias, amores. Hola. Ah, pará, a la cumbrecita. Bueno, hola, hola. Buen día. Bueno, sobre la consigna de hoy, mañana es mi cumpleaños, no es hoy, mañana cinco, como la hija de Bicosé. Nada, y sobre las tortas, me gusta la torta, el bizcochuelo con dulce de leche del medio, crema afuera y listo. Nada más, no soy muy complicado. Me gusta, me gusta. Me encanta, qué lindo. Hola. Arriba, bebé, hola, Lisi. Bueno, a mí después de dos años me gusta, empecé a festejar de nuevo mi cumpleaños. Tengo 55, Tauro. Mi torta preferida es vainilla dulce de leche, merengue seco y nueces. Bueno, festejo solo con mi mamá y con mi hijo y el padre de mi hijo que viene a visitarme, porque como no hago nada, no tengo plata para hacer nada, no viene nadie a visitarme, ni a saludarme, ni nada. Así que esos son mis cumpleaños, pero bueno, estoy con la gente que amo. Lo fácil que es ser pobre, ¿te das cuenta? Viste, no te haces problema, no tengo plata, no celebro. No te vienes a visitar nadie, nadie te llama. No hay problema. La torta más rica, Lisi. Para mí la torta más rica es la chocotorta. Si vos sos argentino y haces un cumpleaños y no hay chocotorta, no tenés cumpleaños. Torta sobrevalorada. Lo que pasa es que yo, la red velvet. Me encanta. Me enamoraba. Amo la chocotorta. Y si está hecha de un tiempo, el otro más. Vi el nacimiento de la chocotorta, yo. O sea, para mí creo que vi hasta cuando aparecieron las galletitas con las que después se hizo la chocotorta, pero primero la torta es la común. O sea, para mí es como nueva, una generación nueva. Claro. Porque luego se hizo la... No existía la chocotorta. No, porque luego salieron las galletas. La hacían, pero estaba esa, la famosa galletita. Sí, bueno. Y estaba la otra que era de limón, de la misma marca. Sí, sí, sí. Y se hacía con la de limón. También. En España se hacían ese tipo de tortas, pero con las galletas, lo que aquí se conoce las galletas María redondas. Sí. Luego dijeron, no, si vamos a hacer torta, que sea cuadrada. Ahí más o menos empieza también la invención de la galletita. Como acá el borracho con las vainillas. Claro. Claro. Pero con la galleta María, la galleta María, la pasta de chocolate, la galleta María se embebía en leche. Tenía que ser muy rápido porque si no se deshacía. Claro. Entonces, la embebías en leche, pasta de chocolate, luego otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. O sea, no es lo que acá conocen la chocotorta porque esa galletita es de chocolate. Pero en España, de toda la vida, se hacía con la galletita redonda. Ah. A mí me gusta igual el bizcochuelo. Un cumpleaños viene a propagar. A mí también. A mí me gusta el bizcochuelo aireado. Mi vieja suelado. Mi vieja también. Mi vieja hace un pan de España. Mi abuela me hacía la torta que era el bizcochuelo de vainilla, dos capas de dulce de leche, cubierta de chocolate y nueces. Un poquito borracho. A mí me gustaba la propaganda que estaban todos que estaban comiendo la torta y vos decías, ay, qué rica esta torta. Ay, qué rica esta torta. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo la hiciste? Ay, vamos. ¿Cómo la hiciste? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Siempre te sale espectacular. Siempre te sale espectacular. Qué aireada que está. No, vos tenés que decir, esta torta es exquisita. Esta torta es exquisita. ¿Cómo se hace esa torta que viene preparada? Nada. Es una pelotude de supina. Haces la mezcla, metes la mezcla, te dice todo. La mezcla ya viene preparada. ¿Con qué? Bueno, sé, depende. Hay exquisita de vainilla, hay exquisita de chocolate, hay exquisita de brownie. Con leche. Hay huevo, leche. No, ya viene la mezcla. La mezcla, o sea, lo que vos agarrás, el polvito ese, ya es leche. Ya es harina, ya tiene todo. Ya está todo. ¿Qué le pones a eso? Nada. ¿Con qué lo metas? Dicen, ¿con qué lo metas? Con leche. Ah, bueno, eso. No, perdón, eso es con leche, con leche, con leche. Ya vienen un montón de premezclas de un montón de cosas, le pones agua, leche o lo que más te guste a vos. Claro. Es solamente para poder eso, aceite si querés. Acá están tirando una polémica interesante. La de los 12 golpes. Sí, la de los 12 golpes, tenés razón. Acá Facundo Gobi dice, che, la chocotorta no es torta. Sí, ese es el debate, ya lo sé que es el debate. Ya que ese es el debate. Sobrevalorada. Para mí no, para mí no. Una vez, para un cumpleaños me regalaron una F de chocotorta. Che. La regalé porque no me gusta. No te gusta. Huevo y leche llevan las exquisitas. Mira, vos como decís, como la exquisita es la marca, y luego dentro de exquisita tenés un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, la de brownie que es la que yo hago. Sí, rico. Esa tienes que enmantecar y demás, obviamente el molde, pero sí lleva huevos, la manteca derretida, fría en un bol, y ahí le pones todo lo que tiene el envase de la exquisita con un poquito de agua, haces toda la mezcla y lo metes en el horno. Yo les quiero contar una receta. Hola. Hola, Lizy, buen día. Buen día a todo el equipo ahí. ¿Cómo andan? 80 vueltas. Te habla Sherman de Gualeguay Entre Ríos. Hola, Sherman. Estamos con toda la gente acá en la costanera. Ay, qué linda. Te quería decir que capaz que el mes que viene vamos a ir con Palmera, el amigo Palmera a Buenos Aires. Así que estamos buscando a dónde parar un fin de semana. No tienen aguante para venir. Vamos a verte, Lizy. Palmera, ¿te puede pintar la casa o el churrasquero me está tanto? Besitos. Perfecto, me encanta. Ahí estaremos. Estamos interesados. La pena está interesada. Te pinta el churrasquero. ¿Qué es que te pinta el churrasquero? Bueno, imaginate. Imaginate. Hola. Yo actualmente estoy saliendo con mi cuñada. Las raciones no puedo dar. Mi nombre, pero me separé de mi esposa. Pinto ahí. Nunca pensé que iba a suceder, pero sucedió. Te pintó, amigo. Oh, chicos. Pinto, qué horror. Está rarito. A misa, eh. A misa. Pobre. A persignar. Sí, a maldita y se le dio vuelta la cabeza como una desorcista. Qué salvante. Tenemos que curar toda esta gente desviada. Yo tengo un conocido que decía... Hola. Buen día, ¿cómo están? Nos estoy escuchando y viendo por primera vez. Popovich, yo no puedo creer, puedo creer. Pero, fachamal. Por favor. De mim. No se puede creer esto. De mim. Popovich. Ya fue que vine hoy de mim. Encima que sabe que es lindo. Lo sabe. Sí, hace caras. Sí, todas. También es insegura. No, no, hace caritas. Sí, hace caritas. Ya sé que todos tenemos caras. Me gusté a me toda. Toda, toda, toda. Me gusté a me toda. Qué genial. Qué ibas a... Perdóname, Fede. ¿Qué ibas a decir antes? Que tengo un amigo... Hola. Buenos días, bebés. Como están. Que tengan un buen día. Les saluda a Mariela desde Misiones. Quiero que me manden un saludo por el Día de la Secretaria y a todas las secretarias de toda la República Argentina. Que tengan un excelente día. Felicidades. Feliz Día, secretaria. Felicidades. Felicitamos a las de las seis. Ahora a las que se incorporan a las ocho. Felicidades a todas las secretarias y secretarios. ¿Puedo decirle algo a la gente de YouTube? Tú más que nada, porque ya nos van pidiendo varias veces que dejemos de chupar el mate en el micrófono. Estamos acá en familia, amigo. Estamos acá en familia, amigo. Dentro de poco vamos a coger el micrófono. Somos familia, estamos haciendo acá un poco de radio. Si estás hablando con tu amigo, mesa de por medio, le escucha el chupeteado de más. Bueno, hay uno que se queja, no le dejo. No, 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 pero ya va Mario, ya va Mario. Si no, tendríamos que tomar merca. No sé qué sucede. ¿Con las dos o con...? Con una. Con una. Ay, yo no puedo, porque no tengo... Mirá que no tengo tapa. No me pese. ¿Sabés lo que entra ahí? Un sifón. No, olvidate, la lagartija de esta llega hasta la esquina, más o menos. Una raya de acá está la vellaneda. ¿Sabés el raquetazo que se pega a esta? No, no, no. Fortuna. Tres gramos de una. Te hagamos a boludo. ¡Hola! Ya quedó un gato de yeso, mirá. ¡Qué dura! Soy Lizy, Lizy, linda, que acompañás mis mañanas, mis domingos. Espero algún día poder ir a verte al teatro. Muchas gracias por acompañarme. Me están acompañando camino a la facultad, tengo 57 años, soy Analia de Quilmes y estudio en la Universidad de La Plata, licenciatura en psicología. Nunca es tarde para cumplir los sueños. No, bueno. Gracias, abrazo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo mensaje! ¡Me encanta eso! Hermoso. ¡Qué superador! Sebas me dice que todos le preguntan en la facultad por mí. Y bueno, ¿qué se siente? No, hice así porque me quemé con el... ¡Hermoso! ¿Cuántos años vas a tener cuando te recibas? Para mí 101. Con magia. Porque acá que me recibe... La nota, ¿viste? La nota de fin de curso es buenísima. Buenísima. Con el título en la mano. Yo quiero, claro. Yo, si soy... ¿Quién es el que manda en la facultad? El recano. El decano. Ah, bueno. El decano. Para mí... Ya voy a averiguar quién es el decano. Atento, Portales. Tira nombre, ¿eh? Todo. Para mí es un golazo. Yo no sé para qué me hacen estudiar y rendir y todo. Le recibo de que te recibas ahí. Obvio, voy con todos los medios. Por prensa, por todo. Hace canje. Porque eso, le hago el título por canje. Hace una historia. ¿Por qué me faltan tantas materias? Que te hagan un intensivo. O sea, ponele. Que te enseñen una o dos bolillas de cada materia. Más o menos. Al tonto. Como para que puedas hablar, ¿viste? Para que puedas decir las palabras técnicas, ¿viste? Claro, correcto. Que parezca que sabes. Bueno, ¿saben que cuando rendí de derecho romano, Resec, se llamaba la profesora. ¿Derecho romano? Me encantaba cuando... ¿Para qué sirve el derecho romano? Para todo. Porque es el origen de todo. Es el origen de todo el derecho. Debería haber nacido ahí. El derecho continental parte del derecho romano. Si nada, vos lo preguntás. Sí, sí. No, no, no. No, no tenés por qué saberlo, ¿eh? Nadie te obliga. La historia moderna arranca ahí, en Roma, para todo. Pero... Pero escúchame, ahora lo recibimos a peta, todavía nos queda mensaje. Pero... ¿Saben que por lo que dice Ale, por eso? Me saqué 8 y terminé la materia con un promedio de 8. ¿No saben por qué no me saqué 10? ¿Por qué? Por el término jurídico. Ah, te faltó alguna cosa en latín, porque rompen las bolas con el latín ahí, ¿no? Claro, pero me lo dijo. Pero yo también lo sabía. Porque al principio, primero que me apasionó, me encantó. Y segundo, que es importante el lenguaje. ¿Entendés? Es súper importante. Y en los términos son súper varios. Así que súper contento, igual que me saqué un 8. Pero te quiero decir, yo cuando empecé... Ustedes imaginen que cuando yo fui a mi primera clase de realidad social latinoamericana y derecho, dijeron Haití y yo dije África. No lo dije, pero lo pensé. Pues yo digo, yo vi negros África. No sabía ni que Haití estaba... O sea, no sabía nada de cero. No sabía cómo prender una computadora que me ayudó mi amiga la Gaby. O sea, de ahí en más, imaginen todo lo que crecí. Todo lo que evolucioné. Y así que cuando yo me encontré con Derecho Romano, que me apasionó... Claro, entonces yo decía el chabón, el tipo... No tan literal, no me acuerdo ahora, pero le hablaba así en el examen. Exacto. O sea, sabía todo, pero no tenía el término jurídico y era imposible que me ponga un 10. Claro, claro. Pero el otro día vi una cuenta que decían en la facultad, que se estaban recibiendo en la SUT, y que todavía hay gente que estudiando a derecha dice cónyuge. Cónyuge. Claro. Acuérdame, yo decía cónyuge. Yo también digo cónyuge. Y me costó, no sé por qué me cuesta tanto que a cónyuge queda tanto. Cónyuge, raro. Más mejor cónyuge. Yo decía cónyuge. Y en la facultad todos decían cónyuge. Es que es lo que decían acá. El profesor también decía cónyuge. Eso también decía lo mismo. Y nunca nadie me dijo nada. Sí, pero era común nombrarlo así. Y cuando en la tele, me empezaron a cagar a pedo. Cónyuge, cónyuge. Cónyuge. Bueno, con su genio. Sí, ahora está el derecho romano. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? No, ¿cómo le voy a pegar? Soy Cori Garedo y mi torta favorita es el chocotorta. Cuando cumplí 15, la torta de la fiesta fue una chocotorta. ¡Vamos! Ay, qué genial. Chico, chico. Qué rico. Y la chocotorta es bajonera. De atrapa. Que recontra bajonera. Es como un mito, ¿no? De eso. De bajonera es cuando se drogan que después tienen que comer o no. Y cuando fumás cartucho te ganan ganas. O cuando volvés borracho, por ejemplo, también esos bajones. De bajones. Salado. Después de la fiesta, como que te agarran un hambre. Yo también. Pizza, pizza, pizza. Pizza fría, qué rico. Hamburgueso. Hizo lo de la olla frío, así. Una cucharada enorme. Sáncuchas de puré con mayonesa. Sí, y no saltá de lo dulce, a lo salado, dulce, salado, dulce, salado. Es tremendo, boludo. Te comes un pedazo de dulce, un pedacito de salado, un pedacito de dulce, cari. Eso no es terapia, eso es adicción. Es obvio, obvio, pero es más vale. Después del cartucho, soy adicto. No, no, pizza. Yo implementé mucho el sándwich de puré con mayonesa. Qué cosa. Puré frío, ¿eh? No me gusta, mi amigo. Siento que no me gusta. Agarraba el pan o la flauta, el culito de la flauta. El agujero, el conicto. Claro, sacaba la miga del diome. Le ponía puré y cada vez que mordía, mayonesa, ¡tac! ¡Ay, qué rico! Así, mi plan perfecto es mayonesa, galletitas, saladas y la película de la sirenita y ponerle mayonesa y mordisco, mayonesa y mordisco, mayonesa y mordisco y mirinda. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo me gusta la mirinda? La grush, la mirinda. La mirinda, 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 la mirinda. ¡Hola! Buen día, arriba bebé. Buen día, gente de media. Bueno, yo animaba fiestas de cumpleaños y como las piñatas de globo, esas que se explotaban, no van a existir nunca. Y tengo una teoría. En las piñatas y en los terrenos se desconocen las familias. Me encanta. Con los globos, cuando reventaban los globos, mi tía Norma y mi tía Lira, agarrábamos los globos, hacemos otro globito, lo hacés chiquitito, 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 con la cabeza de otro. Siempre es pegarle a alguien. Es genial. Es la maldad. Es genial. ¿Hola? Hola, buen día a mi gente linda. ¿Cómo están? Los quiero mucho. Hoy tomo la pastilla, la de la bondad. Escúchenme una cosa. Quiero que, por favor, hoy le den un saludo muy especial a mi nieta Bianca, que cumple seis años. ¡Ay, sí! Está muy entusiasmada porque ya el año que viene empieza primer grado. Entonces ella está súper orgullosa de cumplir los seis años. ¡Ay, bebé! Bueno, chicos, muchísimas gracias. Besos a todos. ¡Menos a una mierda! ¡No! ¡Feliz cumple, Bianca! ¡Bianca, feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Que los cumpla, Bianchita! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Que los cumpla, Feliz! ¡Que los cumpla, Martina! ¡Que los cumpla, Feliz! A Martina también Qué bien que estaba Susana Ese es ¿Vieron? Tantos que se quejan de los jubilados Mirá que bien que le hizo la medicación esta Que no está tomando Ayer le dimos un tecito Le dimos un tecito Porque dijo Bueno mirá, no nos dieron Entonces un té de ruda le armamos hoy Le hicimos un rudo, un noyuyo que había Tanto día, para qué querés tanto Total, para qué tanta medicación para la demencia ceniza Se puede ser feliz siendo un demente Se puede ser feliz siendo un demente No se quejen Contándole a escucharla, mirá Un beso a Susana Tenemos más Hola, buen día equipo Un abrazo para todos La escenografía se hacía con palitos Circulitos, todo con línea Vos tenías que escribir con línea Había una ¿Qué es eso, negra? No entiendo T-S-T El I-X-E usaré Porque era todo eso Pero era todo con palitos Rayitas Medias pancitas Pero todo con línea Sí, sí Que usabas el renglón de base Y de ahí marcaban las vocales Depende en qué lugar del renglón estaba Gracias mi amor por tu información Pero yo le dije yo Hola Sí, buenos días equipo Gracias por estar siempre Yo odio los cumpleaños Odio celebrar mi cumpleaños Porque no me gusta la organización No me gusta, no me gusta Me estresa mucho Y bueno, una consulta ¿Cuándo Sofía va a hacer el desfile de ropa interior? Ay Sofía, tenés que hacerle el desfile de ropa interior Es verdad Mira cómo se acordó Sí Porque te quieren Putos jaribeños son los peores Porque te jaribeños Vos decís que le conoces a Sofía Que no sabés quién es Mentir No tengo la menor idea Hola Hola chicos, buenos días Yo cumplo el año el 14 de febrero Y jamás festejé mi cumpleaños De chico No teníamos para festejarlo Después de grande Cuando no lo festeje Siempre me retan Me dicen festejalo Pero nunca lo festejo Festejalo 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 Che, ¿por qué no hacés nada? Te caemos de sorpresa Te caemos de Algo tenés que hacer No podés estar así triste Hola Arriba bebé ¿Cómo anda? Franco Altencista Yo cumplo el 29 de abril Yo hago lo que hago Igual Festejalo Así o no Así que Un beso grande Nos vemos Un beso mi amor Hola Buenos días arriba bebé Buenos días a toda la Alicia A toda la mesa A Malieti y a Popochi principalmente Placer papu Bueno, soy el 21 de octubre Scorpiano De ley Mi cumpleaños era triste Así como lo de Lisi Porque me decían Como yo cumplía el día 29 No había plata Así que máximo Por ahí me hacían ¿Cómo se llama? Gnocchi Está Flavio Mendoza en el fondo Ah Todo Qué rico unos gnocchi Claro Bueno, los gnocchi es para eso Que vos ponías la platita abajo Porque con esa plata Que después juntabas Después agarrabas Y comprabas la papa Y todo que era lo más barato Para hacer Hola Yo soy del club Yo soy del club de la gallega Lola No tengo una cuñada De mi cuñado Que ellos Somos varios Ellos van a Mendoza A festejar las fiestas Así que nosotros Nos juntábamos No sé El 15 de diciembre Cuando podíamos Y ese día Festijábamos Navidad y Año Nuevo Muy bien Todo junto Me encanta Me encanta Uno se tiene O sea, quiero decir La fecha estable Es como el día de la madre Que no tiene madre Le cagás la vida Sí Entonces Y aparte hay mucha gente Que formó una familia Si no tuviste una mamá Como yo Bueno, o no Porque mi mamá Yo me llegaba a escuchar Que yo le decía Feliz día de la madre A mi abuela Y me da un sopapo O feliz día de madre a vos Y me da un sopapo Ella decía Es el día de tu mamá No es el día de la mamá De todas Es tu abuela No es tu mamá Es el día del papá Nosotros tu papá Aunque todos entraron Yo hace años Maduro que cambió La fecha de la Navidad Proclamó Decretó Que la Navidad Va a ser el primero de octubre Me encanta Todos los años diferentes Todos los años lo hace No es la primera vez que lo hace Pero bueno Se viralizó ayer Sí, sí Pero No, pero digo Que no es la primera vez Que lo hace Solamente por llevarle la contra A Estados Unidos Un tema de energía Me invento de Maduro Pero no importa Acá podemos decretar Otra fecha Por algo No, pero ojo Que está bueno eso Porque por ejemplo Si vos decís Che No sé Yo presidenta Entonces digo Che, mirá que bien La inflación La gente le sobra unos manguitos Cobran en la guina Me van a poner en la vida hoy Claro Listo Y ya van a gastar Van a estar contentos Nadie se va a quejar Vamos a esperar De diciembre Que no tienen plata Para empezar Con todos los programas Que el pan dulce Como hago para comprar Claro Pero lo del día de la familia Crea mucho trauma En un montón de pibes En los colegios Yo siempre digo Celebren el día de la familia Cada uno tiene la familia Que tiene Claro, obvio Un montón de pibes Que se criaron con el abuelo Con la abuela Con los tíos Vos le pones el día de la familia Caral la vida Y la gente normal Perdóname Pero la gente normal Bueno, que se vayan a venir a su hija A su hija vayan los normales Que venimos de un De que se casó Virgen y que la recibió ¿Qué hacemos? Nuestros tramos ¿De quién se ocupa? ¿Es necesario Que nosotros Los normales veamos Gente Niños desviados Y que encima Tenemos como si nada Váyanse al pueblo de Alemania Que ganó la ultraderecha Ahí van a tener la familia normal ¿Por qué tengo que dejar De festejar yo Con mi familia normal Divina todo Porque a vos te joden Yo porque no voy a hacer mis 15 Porque vos Sos un tipo Y te ponés tetas Mi amor Bueno, tenés que festejar los 18 ¿Yo por qué? Al final las leyes ¿Para quiénes se son? Y al que le dejó la madre ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso Con una familia normal? La madre piró Dejó Y yo tengo que celebrar El día de la madre No quiero El padre con la madre Y tiene dos pibes Y la mujer Y el casal Y se terminó El casal Nada de tener dos pibes Que nace primero la nena Porque ya eso Es acrilegio No, chancleta no O que busquen el varoncito Si te embarazás Y ahí puede ser que te perdonemos Pero si te embarazás El primero tiene que ser un pibe Nada de chancleta No fuera de la familia Todavía sigue estando esa tradición Cuando nací Mi papá se enojó Porque era mujer Y dijo Chancleta Y cuando me vio Dijo Encima de chancleta Horrible Ahora Nadie le dijo a tu papá Que el que puso el sexo Fue él ¿No? No Ella trabaja de linda De casualidad Encima salió horrible Qué hijo de mil Qué hijo de mil Vos sabés que por años Y siglos Tuvimos que cargar con el tema De que nosotros decidíamos En nuestro cuerpo Si era varón o hembra Hasta que alguien le dijo la verdad El sexo lo pones vos Pelotudo Hacete cargo Si solamente tengo niñas Muy enojada Muy enojada Los que más rápido llegan Son los varones Y los más lentos Son las mujeres Yo quería varón Porque en realidad Tenía nombre de varón Que era Felipe Pero no tenía nombre Para mujer Y cuando me dijeron Que era mujer No quería varón Quería mujer Nada más Eso tiene para aportar Qué dulce Qué dulce Me dio esta ternura Fue la primera vez Que le vi sentimientos Por esa cara Le cambiaste el día Es la primera vez Que tiene un sentimiento No, no solo un sentimiento Sino que también Viste que a veces Uno se enrosca En palabras difíciles Y todo Y sin embargo Él con la simpleza De un ermitaño Claro Dudo describir Emociones Que le pasan A la mayoría A la mayoría De la gente Ignorante La gente Que no tiene Voz ni voto Una de la mierda Cuánto falta También este programa Esa gente Limitada Esa gente Que no tiene El porqué Ese es su talento Esa gente Que no sabe Ni hablar Se da a entender Se da a entender El idioma Es universal Mira con tan poco Todo lo que dijo Pero además Se hace el famoso En otros programas Yo no sé Si está por ahí El video de Fede Rodas Haciéndose el famoso Se hace el famoso En otros programas Veámoslo Acá en Youtube En el chat Dicen Rodas el mejor 9 De la liga de medios Y hay pruebas Y hay pruebas además Goleador en una copa de liga Rodas tiene una cosa buena Una sola Una buena Que su hija Martina Y una cosa muy mala Le gusta mucho salir Lo tengo que decir ¿No sacara de perro? No, no Respetenos rango Respetenos rango Algo para contar Un abrazo grande Aparito Tanda y enseguida volvemos El mejor momento del día Es ahora Tendrá el petiso Cuando las provoca Arriba bebé Hasta las 9 En 101.5 La Popo Cabanag Un colchón Mil sensaciones Cabanag Cabanag La calidad De echar colchón Cabanag Colchones y somiers Fiesta de pintura en Rex Del 2 al 9 de septiembre Hasta el 35% Office 6 cuotas en pinturas Herramientas Hogar Aire libre Y más Cliente Santander 40% Y 9 cuotas Todo lo que buscas Está en Rex Consultabas en Somorex.com O en santander.com.ar Llegó la semana europea de turista Anda practicando francés Finlandés Portugués O neerlandés Se dice así ¿no? Bueno, como sea Lo que sí sé es que vas a poder viajar a Europa Con paquetes todo resueltos De 8 cuotas Sin interés De 470 dólares Así que entra de turista.com Y aprovecha la semana europea ¿Capiche? Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en deturista.com En Neumen Además de comprar tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera de nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas cookies Este miércoles y jueves en Coto Si sos miembro de nuestra comunidad Tenés 15% de descuento en un pago Con todos los medios de pago Coto Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en coto.com.ar Barra Legales A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes Y mucho más Leyva Joyas Pasá de aguacero A agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos, cerrazas, muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento Con Telecentro Subite a la recta final del año A todo lo que da Por un precio que se quedó bien abajo Internet 300 megas más 6 meses gratis De T-Play Por solo 13.999 pesos Final por mes Haceme caso Pedilo ahora al 6380-0000 Y disfrutad de una conexión full a precio low Para llegar a fin de año Como un campeón Telecentro Conectando con vos Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar Seguimos en Arriba Bebé Hasta las 9 Hasta las 9 Lisi en 115 Tengo verdaderamente un problemón cada vez que llega todo de Bellas Artes Porque me quiero comer absolutamente todo Qué rico, por favor Alegrón, alegrón mal La gran panadería artesanal Bellas Artes Hoy nos volvió a invitar el desayuno Y les agradecemos muchísimo porque todo es exquisito Lolita Visítalos en Charcas 4118 Palermo O seguirlos en Instagram Arroba Bellas Artes Panadería Artesanal Exactamente, Panadería Bellas Artes pensando en facilitarte todas tus comidas Desde el desayuno hasta la cena Seguirlos en sus redes para saber más sobre este servicio de catering y comidas que está buenísimo Y si tenés que festejar ya sabés que tenés que pensar en Bellas Artes Muchas gracias amores Y atención porque los primeros dos oyentes que pasen por la radio No uno, dos oyentes que pasen pelado por la radio Atención Uriarte, Nicaragua Aquí en Palermo se están llevando un desayuno hermoso Cortesía de Bellas Artes Muchas gracias El mejor momento del día es ahora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Arriba bebé Hasta las 9 en 101.5 La Pop Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon es mi colchón Tus canciones Tu radio 101.5 Yo no sé si sepa nuestro amor La Pop 101.5 La batería Es William Tu batería Es William Llega Semana Palladium Del 2 al 9 de septiembre Conseguí los mejores descuentos para viajar hasta diciembre 2025 A los Gran Palladium Hotels & Resorts de Riviera Maya, México Hoteles all inclusive Con instalaciones y entretenimiento para toda la familia Kids Club desde un año Amplias piscinas Parque acuático para los niños Shows nocturnos Y reservas ilimitadas En los restaurantes a la carta Consulta por las promociones de Semana Palladium en tu agencia de viajes de confianza O en PalladiumHotelGroup.com Una noche para conectar tu alma con la mejor voz del soul Joss Stone, el Ipsis Tour en el Movistar Arena 17 de septiembre Una noche imperdible Entradas a la venta en Movistar Arena.com.ar Tres cuotas sin interés para clientes BBVA Move Concerts Diez años moviendo emociones Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo BBVA presenta al Top 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 del Humor Es un misterio, abrir la caliente de la ducha tarda 10 minutos en llegar Vos te equivocas la caliente del bidé, al segundo tenés el incendio en el culo y viste que te empezás a quemar y tomás todas las decisiones al revés Apagás la fría, ponés más caliente, ponés más fuerte y no te podés levantar porque ese chorro llega hasta el techo Moldavski Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian, cobertura médica Vamos con Taraborelli Rentacar Chango más, sabemos de ofertas Subite a on, de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel Descubrí Actiol en aerosol y en crema Pasá de aguacero a agua cero con termocontrol La línea de impermeabilizantes con poliuretano de colorín Que protege techos, terrazas, muros y frentes contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín, protección en movimiento ¿Querés hacer rendir tu plata? En Diarco, mayoristia y ahorrá Aprovecha nuestros precios mayoristas y compra por unidad Hasta el viernes 6, aceite legítimo girasol por 900 mililitros a 1.239 pesos Yerba mate chamigo sintac por 500 gramos a 1.049 pesos Y papel higiénico higieno el max de 80 metros por 4 unidades a 2.699 pesos Mayoristia, anda Diarco Diarco, Diarco Promociones válidas en sucursales seleccionadas de Capital y GBA ¿Querés más? Diarco.com.ar Hola bebés, ¿cómo van? Galleguita hermosa, tenés razón La verdad que si Maduro puede adelantarla en Navidad ¿Cómo uno no va a poder adelantarle el cumpleaños a los pibes? Cuando te pase algo no te quejes, porque es mala suerte Yo nací el 24 de diciembre Jamás pude festejar mi cumpleaños Lo que sí siempre exijo es que me hagan dos regalos Porque yo hago dos regalos Uno para el cumpleaños y otro para Navidad Obvio Ay, te vas a quedar solo de tanto exigir Hola Buen día, bebés Bueno, yo cumplo año el 36 de octubre Me gusta festejarlo tranqui Y mi torta preferida es una tarta de frutillas con chantilly O pedo pastelera Soy fanática de la frutilla con crema Pero desde que cuando era amiga de Maggie Bravi Porque qué cosa era Porque en el teatro enfrentadísimas ahora No, no, no Porque lo que me está pasando últimamente Maggie fue mamá Y al toque el cuerpo espectacular Y yo digo Y yo adopté y estoy destruida Hay una injusticia ahí En marzo psicológico es eso Claro Pero no Hicimos una comedia Y nos hablamos muy poco, la verdad Y no, tampoco uno quiere molestar Viste con la familia y todo Es más complicado Pero ella me hizo agarrar el vicio de las frutillas Pero con helado de crema En lugar de con la crema Ay, qué rico Hola Fiesta favorita por sobre todas es mi cumpleaños Como buena taurina me gusta comer Me gusta que me gasajen Me gusta que me canten Que me regalen cosas No me importa si lo querés festejar antes Después Cumplo el 26 de abril Pero si lo querés festejar el 10 o el 30 de mayo No importa Cuando se te cante el traste Hola Hola Lizy Hola Riva Bebé Cómo me río con ustedes Acá yendo al trabajo Escuchándolo como siempre Bueno, yo cumplo el 13 de octubre En realidad me gusta festejar Pero me cuesta un poco organizar Me da miedo Hay quien viene Quien no Cómo la pasen Soy media goma en ese sentido Ay, me encanta Bueno A mí también Bueno, eso me pasa un poco No de tener miedo Si no tengo miedo Siempre yo digo Voy a hacer un íntimo Íntimo de 100 Para no gastar tanto Me hago un íntimo Algo privadito Y por miedo digo A ver Fede Y después si no viene Fede Voy poniendo como alternativa Claro, plan B Y siempre Por eso mi amiga Vero Que es la que me hace siempre Cuando siempre me la hace para 200 Porque sabe que son 180 Mínimo Cuando yo digo 100 180 Un porcentaje siempre Del 80% más Claro Porque yo por las dudas le agrego Porque digo Si no vas a orar comida Un margen de error Si no viene Un margen de error Ay, ahora sí Bienvenida a Peta Peta Buenos días Peta Colombo Peta Colombo Hola Qué bienvenido Están cada vez más lindos los veo Qué bárbara Sí, recién llegada Y se hizo un retoque en la nariz Sí, con Pizanu Con Pizanu En Brasil En Brasil Con Pitangui Pitangui, perdón Pitangui Pitangui No sabes qué bien El cirujano plástico más importante del mundo Pitangui Me cuesta respirar un poquito Pero bueno Pero para qué respirar No, respiro con la boca Qué chiquito se la dejó Es como una bolita Sí, me dejó Es que le pedí Ah, le pedí Le dije Quiero la nariz de Adriana Brozky Y está hinchada Sí, sí La nariz de Adriana Brozky Le dije Y te hizo como labio bien gruesito Sí, me hizo Es verdad que usted está enfrentada con Adriana Brozky Por el marido O ex marido, no sé Sí, por Shofre Sí Por Tata Usted estuvo con él Claro, antes que ella Pero usted tiene cuántos chicos tiene de él Dos Dos de sus nene son de él No, los dos más grandes son de él Los nene Es que me encanta Sí Galdata Shofre Ahí está Y después es peleadísima con Sí, porque yo conozco la historia de Adriana Sí Por eso que No la vas a prender fuego acá No, no, no Por eso que yo conozco la historia No te salgo Cautela No, te estoy advirtiendo Que yo la conozco la historia Está enfrentada Está para ir a un programa Por ejemplo, al AM Cuando quieran A contar todo Sí, sí, sí Si hay plata de por medio, cuento Si no, no Me encanta Bueno Bienvenido Sí No Ella Pero bueno, eras la mejor amiga No, no, no Sí, sí Era casi hermana Sí, sí La mejor amiga Después No fui a contar la historia Eran casi hermanas ustedes No, con ella no No, jamás Somos de mundos muy diferentes Ah Ustedes de Altalcurnia Claro Exactamente De abolengo Exactamente No, está igual, con la ropa Porque ella es así Es sencilla No me gusta aparentar a mí Escúcheme Y estuvo ¿A dónde se De Brasil ¿A dónde se fue A que se le deshinche la nariz Hasta que le sacaron los puntos? ¿A dónde estuvo? Y me estuve Estuve con Estuvo en Rusia Estuvo en Noguera Estuvo viendo Colapinto Estuvo Estuvo en Colapinto No, eso fue en Imola Claro No, en Imola no Hermosa Hermosa Hermosa, pero toqué Había sido horas nada más ¿Cómo fue que? Con salud y me fui Pero por qué Si usted aparentemente no estuvo ¿Cómo es que la relacionan Con la decisión de Maduro De cambiar la Navidad? Que dice que fue en la intimidad En la noche Que alguien le habría pedido Y aparentemente Hay un El avión presidencial Se usó Y fue de Colapíntolos A donde es Maduro ¿Cómo? A Venezuela A Caracas ¿Qué? Para saber Más que nada Para saber cuál es la pregunta Ahí estoy No, porque se usó El avión presidencial Mira, ahí está Ahí está Mirá que atrevida Una foto comprometedora Señores Esto fue Estaban sin make-up ahí Sí, sí Esto fue en Caracas Esto fue en Caracas Qué desmejorada ¿Por qué pasó así? No Yo era Gracias Yo era de la directora No, no Voy a aclarar esto Qué desmejorada Yo era de la directora Del certamen Del Miss Universe En Caracas En el poliedro Con esa cara Sí Y ella Sí, bueno Y Chávez me dijo Podés venir Que sé yo Que necesito Que me haces Unas cositas Unas cositas Y bueno Chávez es ese presidente Y me dijo Era Era presidente En ese momento Entonces me dijo Ves allá Me estaba señalando Ves allá Ves allá Me dice Sí Ahí Te voy a hacer el culo Ah, fue lindo Qué lindo Esto fue en la Restinga En Isla Margarita Qué lindo Una laguna muy hermosa Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy les traigo Porque se está cumpliendo este año El 50 aniversario Esto es muy raro De este auto Porque se cumple 50 años De su nacimiento Pero sigue vigente Se sigue haciendo 50 agésimo aniversario 50 agésimo aniversario 50 agésimo aniversario 50 agésimo 50 agésimo aniversario Aunque tiene 50 años Se sigue haciendo Y fue un auto Travesti ¿Por qué? Porque sí Porque empezó Como un auto Humilde Un auto de pueblo Y es un auto De muy alta gama Se transformó Y como buena travesti Se puso cada vez más agresivo ¿Qué es? ¿Qué es? Es el Volkswagen Golf No, mi auto Claro Mi auto Exactamente Uno de ese color Bueno, este auto nació Para reemplazar Al viejo y mítico Escarabajo El más hermoso Porque había que hacer un auto O sea, que reemplazaba Porque ya el Escarabajo Tenía muchísimos años Y hicieron varios Volkswagen Y ninguno resultó Entonces dijeron Vamos a cambiar todo El Volkswagen era todo atrás Motor atrás Y tracción trasera Exacto Y este es todo adelante Exacto Motor adelante Transversal Igual que el del 128 Y tracción delantera Qué auto hermoso Un auto maravilloso Pero era un auto utilitario Un auto para el pueblo Ok Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algunos técnicos E ingenieros de Volkswagen Dijeron Vamos a hacer algo a escondidas Y a escondidas De los dueños de Volkswagen Y de los directivos De el señor Vol Y de la señora Vagen Vagen Hicieron Potenciaron el motor Le hicieron un restyling Y ahí salió El famoso Volkswagen Golf GTI Pero Los directivos de la empresa Le dijeron Si no venden más de mil autos Lo pagan ustedes Si venden más de mil autos El auto Van a tener su recompensa Y sale al mercado Claro Y el auto Se vendió Y hasta el día de hoy Es millones Cuando tienen esa conversación Por el motor Y eso ya incluyen a Audi Porque en un momento No todavía no Esto es Volkswagen puro Es esto Bueno Esto es el Transclinación del 74 Y en el 76 Sale a la venta Perfecto Después Este es el MK1 Muy bien Porque hubo Ocho generaciones Hermoso Hay ocho generaciones Esta es la La MK1 Esta es la primera La primera La primera generación De Gol Del Gol Amo Del Golf No del Gol Ah, Golf Del Golf Ah, perdón Del Golf Bien Se llama MK1 Porque los Yankees Le dicen Mark A las generaciones De los autos Es Mark1 O MK1 Hermoso No te metes en el inglés Boludo No te metes en el inglés Claro Mirá 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 que divina Con los años Y acá es un muchacho Muy fachero Con los años Que está chapando A la modelo Exacto Con los años Salió la versión cabrio Que nada más y nada menos Está diseñada por Carmen Guía Pero la puerta Estamos viendo ¿Por qué? Carmen Guía Que es uno De los diseñadores Más importantes De autos Del mundo Te van a seguir Hasta la cama Sí, no importa Ahí está Mirá Mirá que fechero El modelo Por favor Por favor Este es el Golf Este es el Golf El Cabrio El MK1 Cabrio ¿Tú viste vos o no? Claro Soy yo esa boluda Ah, claro Y lo dijo en serio Soy yo boluda Sí, lo tuve Lo tuvo este muchacho Por más de 10 años Al auto Y todavía Un chongo Con gorra Y todo Qué lindo auto El primero parece salido de África Después de una sequía Este es el Golf Pero como estaba hecho para el mercado yankee Estaba hecho para el mercado yankee Se llamaba Volkswagen Rabbit Rabbit Ah, Rabbit Sí Bueno, este es el primer modelo del Volkswagen Golf Después salió el segundo Ahí está El MK2 Este auto se destaca por su motor espectacular Tiene un andar increíble De confort De todo Ese que tuvo el muchacho Este tenía dirección hidráulica Velocidad de crucero Y la única cagada que tenía Que bueno Que más o menos O sea, para el momento era increíble Era la inyección Cayetronic Que era la inyección Pero no con computador Así, no todo mecánica Claro Que hoy día Arreglarles un quilombo Que este muchacho Tuvo que sacarle la inyección Y poner un carburador Porque era imposible solucionarlo Pero bueno Con el carburador Weber Andaba como en el avión Después salió el MK2 Que tiene poquito Le hicieron algunos cambios Pero no es mucho el cambio Es parecido al uno Es bastante parecido Pero ya los paragolpes Están incorporados en la carrocería De plástico Pero están incorporados Los otros venían separados De la carrocería Este ya viene incorporado Pasamos al Porque tenemos mucho tiempo Y son muchos Sí El 3 que fue el más popular Acá en la Argentina Este es el más popular Ah, y este tenía mi abuelo Este tenía mi amigo Este es el MK3 Que fue el más popular Acá en la Argentina El MK2 no salió cabrio El MK3 sí salió cabrio Que venían en varias versiones En la versión más Ahí está el cabrio Mirá que hermoso que era Qué belleza Por favor Este venía en un verde inglés Increíble Con capota color blanca Que le quedaba Increíble Que era un orgasmo Sí, sí, sí Era bellísimo Todavía están en circulación Porque son del año 95 96, 97 Hermosos Qué lindo auto Hermosos, hermosos Después vino la versión 4 Que también sigue andando acá Un bomba Un autazo Ah, qué bomba Vamos a contar que es el auto Es el que me gusta Es el auto más vendido de Europa Comprate uno, Lidl O sea, creo que viene el Toyota Corolla Y después viene el Volkswagen Golf Qué lindo Este, después vino Bueno, esta es la versión 4 Dijimos, sí La versión 5 Sí, porque son todas Cada vez fueron Vieron con que yo les conté Que se fueron poniendo cada vez más agresivos Mira Sí, muy Y después tenemos la versión 6 Que también Mirá lo que es Pero ya Es un auto Para poca gente Porque es un auto Muy, muy caro Es una locura Sí, es un auto de elite Es una locura Y la última versión La séptima y la octava Vinieron Ahí está Mirá lo que es Qué increíble Qué divino Las que son las ópticas, ¿no? Eso, cómo le cambió la trompa Todo, todo, todo Porque es un auto De Ya, como te contaba De De como el Porsche Es un auto De la alta gama De Volkswagen ¿Cero kilómetros de esta qué? ¿20 Luca Verde? ¿25 Luca Verde más? No, como 40 o 50 Por lo menos Sí El Golf Ah, el Golf Esta saguita Y ahí está Y esos son todos Golf Son todos Golf ¿De qué estamos hablando? Pero eso Acá es un Golf No, lo que pasa es que Cuando empezamos dijo Golf Es un GTI No es un Golf De los comunes Es un Golf GTI Claro Y esta es la versión La última versión cabrio Que salió Que para mí es Tremenda Porque todos los Los anteriores Venían con la barra Antihuelco Que le llamaban La canastita de De frutilla Le decían vulgarmente Porque tenían Esa barra Antihuelco En el medio Y este ya Viene sin barra Antihuelco Totalmente cabriolet Con capota de lona Que es como para mí Tienen que ser Los cabrios Tienen que ser Con capota de lona No puede ser Con el techo retráctil Ese no me parece cabrio Pero si tienes dos autos En uno Porque tienes una coupe Y un cabrio Con la otra versión Esto es un cabrio Con lona Así que bueno Nada Este es el para mí Y cumple este año 50 años Del Volkswagen Golf Que después de 50 años Se sigue fabricando Es el MK8 El que está ahora En el mercado Muy bien Gracias Gracias Petra Gracias por lo hermoso Este lujo Este lujo Que nos trajo hoy ¿Cómo le gusta festejar Su cumpleaños? Yo ya conmemoro Sí No cumplo ¿Cómo fue pasar En la cárcel Algunos cumpleaños? La verdad La verdad que fue Bastante grato Porque hay Hay mucha cofradía Hay mucha amistad Hay mucha compañera Hay mucho A usted le va a gustarle Señora Cordero En la cárcel Porque hay mucho lesbianismo Hay mucho paleteo De Chai Conch Me gustó mucho Ahí es rico Y con Vudú Nunca más No Con Vudú Después de que tuvo Los mechizos Le dije Ya son padres Ya No No, no, no A mí no me importaba Le dejar eso a judicial Y nada Eso Era una cuestión De sonoridad Entre mujeres Sí, sí, sí No, ni tampoco Por ellas Por los niños Y porque como cantaba Me contaba a usted Que le molestaba un poco Que le cantaba Y sí, calcular que yo lo conocía En el Mar del Plata En el 84 Y ahí empezaban a salir Sí, porque yo estaba Viendo Mar del Plata En ese momento ¿Qué tan neustad? Sí, no Con neustad Fuimos vecinos Porque teníamos Casa en Punta del Este Los dos Sí Y a veces yo Claro Sí La famosa foto Que la foto que está Que no aparecen Es la de Es la de Antes de que se le vea Claro Porque hay otra foto Hay otra Hay otra En esa está usted Exactamente Cuando ve los papáres Se sale corriendo Y queda con una Es así Porque yo le fui a pedir Azúcar Porque éramos vecinos Sí Medianera por medio Y me dice Me grita Estoy en la playa Claro Y yo le digo Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¿Cómo le decía usted De piropo? ¿A él? ¿Cómo le decía? De cosita Puchi 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 Por levantarse De la reposera Ahí le saca Genial Bueno Muy bien Y acá estamos Es muy difícil El castellano Ponerte en su lugar Es muy difícil Gracias Peta Hermoso Hermoso Programa Nosotros nos vemos Gracias Lola Gracias Un placer Gracias Se pasó re rápido Gracias Puchi Nos vemos Mañana Besos Besos A Bianchi Chau Ok Chau